El Museo de Defensa de la Ciudadana Químbel Ixtavera Duarte, formado por Francisco Manzano, el señor Francisco Lugano, con Ralequí Medrano, tienen importantes declaraciones que ofrecer en la tarde de hoy. A raíz de las declaraciones del Procurador Apunto Wilson Camacho, en la tarde de hoy él declaró de manera fehaciente que la ciudadana Químbel Ixtavera utilizó y se estudió dentro de sus derechos de defensa monetaria para no probar el origen lícito de su vida, cosa que no se corresponde con la verdad. Nosotros en el día de hoy comparecimos al citatorio que se nos hiciera para nosotros presentar una serie de legados de documentos que fueron presentados mediante instancia de fecha 23 de octubre del año 2020, donde depositamos 37 documentos donde justifican la procedencia de los fondos de la señora Químbel Ixtavera. Nosotros queremos dejar claro que el hecho de que una ciudadana, por un asunto meramente técnico, decida que sus abogados manifiesten declaraciones respecto de la declaración jurada que ella ya ha realizado y que esa es su declaración, no amerita en modo alguno que ella se haya ligado a declarar. Inclusive puso a disposición a quien diga la palabra de de aclarar cualquier punto que se americara sobre el asunto. Y quien les habla aclaró sobre los tres bienes inmuebles, las tres compañías y los dos vehículos que son los únicos bienes que posee la señora Químbel Ixtavera. En ningún momento se negó a intervenir o a que sea investigada o a participar en algún elemento aclaratorio. Y queremos dejar eso bastante claro porque esas declaraciones no se corresponden a la verdad. Y inclusive en la próxima semana estaremos depositando un escrito mucho más ampliado de piezas o militares de que todos los bienes que se incorporan las empresas son bienes que se encuentran con préstamos o certificados y avalados por entidades de intermediación financiera de tipo cooperativa y de tipo demanda. Muchas gracias. Abogado, una pregunta. Entonces... Bueno, saludos de nuevo por parte de alguien que hace un nombre para el fin me da la pena. Ha! Miren, hay una razón por la que acudió de forma politiva. Ustedes sabrán que se hizo una notificación para acudir una situación para acudir hoy al el Ministerio Público a la ministra Invesitada. Sin embargo debemos aclarar que el hecho de que ella participara de forma politiva, de que acudiera de forma voluntaria. Pero, ¿cómo es voluntario? solicitado. ¿Verdad? Sí, porque ella pudo incluso acudir a un interfugio para evitar el acudir ante el Ministerio Público. De ahí se ve la actitud voluntaria de parte de ella para prestar las debidas declaraciones y aclaraciones con respecto al tema del que se trata. ¿Por qué decimos esto? Porque miren, nosotros pudimos decirle, por ejemplo, el Ministerio Público, que la facultad investigativa, la potestad legal para investigar este proceso de forma embrionaria, que se concorda con el artículo 11 y 12 de la ley 311-14, está a cargo de un organismo de fiscalización creado por la Cámara de Cuentas. Entonces, indespectiblemente de ello, y no habiendo por parte de la Cámara de Cuentas ninguna inspección afectadora del histórico de esta dama, en cuanto a sus finanzas se refiere, de forma voluntaria vamos, porque nosotros necesitamos que esto quede debidamente aclarado, porque los rumores que hay, que se han levantado de forma tergiversada, basándose en rumores, en fácticos inexistentes, tienen que ser aclarados debidamente, de forma tal que a cada ciudadano dominicano no le quede un ápice, la más mínima duda de que aquí venir a ver a una persona honorable, y que ha hecho cada centavo, lo ha logrado en base a cuentas que pueden ser bien probadas. Es decir, que sus finanzas están evidentemente claras. De hecho, el doctor Manzano omitió decirle que él fue la persona que preparó esa declaración jurada, y es uno de los más grandes especialistas en la materia de la República Dominicana. Por día de consecuencia, nosotros solamente queremos dejar claro que la voluntad de asistir, la actitud politiva de ir, es para que cada ciudadano dominicano en su casa reciba la información debida, se le aclare cualquier tipo de vestigio, mínimo de duda, para que esta dama pueda, como debe, pues tener...